¿Qué es el Oeste Catamarqueño? Contando historias, contando lo que nuestros antepasados nos han pasado como cultura y que nosotros tengamos la oportunidad de brindarlo de nuevo. Los niños es un periodo que se dice siempre que tienen mucha computadora, imágenes, televisión. Y cuando ven a alguien que le cuenta algo y lo mira y usa instrumentos de música, usa el cuerpo, usa sonidos, se dejan allí y escuchan. Porque es una cosa que no conocen y la cosa linda y que lo atrapa eso. Y eso es muy, a mí me encanta, a nosotros me encanta encontrar el público y poder ver el público. No tener la luz en los ojos y no ver qué pasa allí en la platea, verlos, ver qué pasa si uno... Y luego a veces uno en el espectáculo habla y puede hablar directamente mirando un niño o un adulto. Porque la cosa linda de los espectáculos para niños es que no son solo para niños. Son por todo el público de verdad, hasta los abuelos, que a veces se quedan allí y se olvidan que tienen que ir a casa. Es muy divertida la cosa. Porque vuelven niños y muchas veces porque cuando hablas de... a los adultos, haces un espectáculo que hay algo para niños, que llega la información y hay también la información que llega directamente a los adultos. Y así que es fascinante eso. Este es un organito a manivela. Es un instrumento de reproducción de un instrumento de 1865, con el que los organilleros andaban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, haciéndoles escuchar música a los chicos y a los grandes, y contándoles historias también, porque el organillero llevaba noticias de un pueblo, de otro, en los distintos lugares por donde estaban y pasaban. Con Gija hemos encontrado un público heterogéneo, se dice, ¿verdad? Desde los niños hasta los abuelos. Y fue muy interesante, porque Oscar contó historias, contó la historia del organito, y por qué se puso a contar historia, por qué llegó al organito en su vida, en su camino, y cuando sonaba el organito, ¿verdad, Oscar? Estaban todos allí, los niños también, parados. Y luego, también cuando contaba, y la cosa que me encantó, y lo que se creó, que había gente que quería decir algo, alguien quería decir algo, escuchar, preguntar, se creó como que toda esta presencia de Oscar, con este organito, con sus historias, porque él habla de sus historias de su abuelo también, y ha creado hilos, escucha, y era como estar a con Gija, para mí es muy lindo este centro cultural, re, re lindo, hay una energía re linda, re fuerte, de estos chicos que van adelante, y era lindo porque se creaba como una magia, como sea afuera, que pasaban los coches y todo, nos hemos olvidado de todo. Y estamos recuperando esta idea del organito a manivela, que es un instrumento de música mecánica, que, bueno, se van perdiendo, los instrumentos de música mecánica hay de distintos tipos, pero uno, para darse una idea, puede incluir ahí las cajitas de música, por ejemplo. Y hoy las cajitas de música casi han desaparecido, porque un chip reemplaza toda esa vieja tecnología, digamos. Entonces, lo que me he propuesto es que los chicos de hoy tengan la oportunidad de escuchar un instrumento como se escuchaba antes, como un organito que es todo de madera y que nos permite conectarnos con el pasado, con un pasado ingenioso, distinto, con las posibilidades de disfrutar de un sonido que a los grandes nos remonta a la infancia, y a los chicos los sorprende con la característica, ¿no?, de esto. Yo pienso que si un municipio hace eso, a Esperanza, porque eso pasa a través del teatro, los libros, la cultura, la educación, podemos cambiar. Aquí así se puede cambiar el mundo. Se cambia desde el pequeño, desde los cotidianos. Y que un municipio, nosotros hemos llegado, no ha podido ayudar y apoyar en esta manera, da una alegría también al corazón y poder ver que los chicos pueden venir y aprovechar de eso también los adultos, porque hay vida también adultos. Y esto es muy lindo. Así que ojalá que continuamos así. ¿Y ustedes cuándo están en Catamarca? En Catamarca he llegado para hacer este camino, este proyecto de Camino de los Incas. Ya había pasado con Oscar para hablar de este proyecto. Y estoy viajando por Argentina y Bolivia desde agosto. Pero es la segunda vez que vengo por acá, también por Catamarca, sí. Y también por Andalgalá. ¿Qué impresiones se llevan en lo que respecta, sacándolo un poquito de la jornada, de los cuentos de llantes por el Camino del Inca, qué repercusiones se llevan, qué visión se llevan de los paisajes de Andalgalá? Los paisajes a mí me encantan aquí, porque para mí veo como las montañas del norte, de la Quebrada, estamos a Humahuaca, Tilcara, que se encuentran con los cardones, se encuentran con los árboles, que me acuerda más la parte de Córdoba. Así que si uno tiene, le extraña dos lugares diferentes, llega aquí y los encuentra. Y me encanta el viento, así fuerte también, el sol, y la gente que a una hora se para todo y se va a descansar. Es muy lindo este ritmo que hay. Muy lindo.